La palabra, el senador Napoleón Gómez Urrutia, presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, va a hablar a nombre del Grupo Parlamentario de Morena. Adelante, señor presidente. Gracias, presidente. Muy buenas tardes, secretaria de Economía Raquel Buenrostro Sánchez. Bienvenida al Senado de la República y le reitero mi felicitación y mis buenos deseos para que su labor al frente de esta nueva responsabilidad sea muy exitosa. El día de hoy quiero dirigirme para hablar a usted de dos asuntos de interés público y esencial para nuestro país. Pero antes quisiera mencionar que no cabe duda que la política económica y social de este país que ha encabezado el presidente Andrés Manuel López Obrador ha tenido grandes avances, a pesar de que muchos o algunos no quieran reconocer, pese a las circunstancias de desastre económico en que fuera dada la situación de nuestro país. sin embargo, hoy creo que hemos avanzado mucho, hay retos todavía pendientes por resolver y sin duda serán enfrentados y se continuará esta política económica y social para disminuir la desigualdad, para mejorar la productividad y el crecimiento, para acabar con la corrupción y los avances y privilegios de unos cuantos. Quiero hoy referirme a dos temas fundamentales. Uno de ellos es el de las tareas fundamentales de un sector fundamental para el desarrollo industrial del país como es la minería. Y por el otro lado, el segundo punto sobre las perspectivas de la política económica relacionada con la inflación, los salarios y la desigualdad económica y social. En el caso de la minería, sabemos que es una de las actividades más importantes porque no sólo contribuye con el 10 por ciento del producto industrial bruto del país, genera más de 400 mil empleos directos, más de dos millones indirectos. Y durante los últimos años, nuestro país ha sido pilar fundamental en la producción de 17 minerales. Sin embargo, este sector enfrenta una serie de dificultades que entorpecen su pleno aprovechamiento debido a los descuidos de los gobiernos anteriores en múltiples ejes de la industria, permitiendo la vulneración de los derechos laborales, la depredación ambiental y de las comunidades y permitiendo el acaparamiento de los beneficios producidos por la élite empresarial y política de nuestro país. Es de reconocer que el presidente ha decidido no entregar ninguna concesión adicional durante su mandato. Sin duda, esta importante acción debe destacarse, pues sólo así se ha logrado frenar que nuestro territorio siga siendo zona de conquista para algunas empresas nacionales y extranjeras. Que vienen a saquear los recursos de la nación a costa de la salud, la seguridad, el bienestar e integridad de las y los mexicanos. No obstante, quienes ya cuentan con concesiones obtenidas durante los gobiernos anteriores siguen causando daños irreversibles a poblaciones enteras. Si bien las acciones para frenar las concesiones se han tomado desde la buena voluntad del Ejecutivo, aún no tenemos la garantía que las administraciones futuras mantendrán la misma postura nacionalista de nuestro presidente. Actualmente, el marco legal que regula la minería carece de mecanismos de control para evitar prácticas abusivas, como la venta de concesiones que son propiedad de la nación. La resistencia de algunas empresas mineras a pagar impuestos. Por cierto, quiero felicitarla por su tarea extraordinaria en el SAT, en el Sistema de Administración Fiscal Tributaria, para poder recuperar los impuestos que no pagaban. Pero también la ausencia en muchos casos absoluta de un compromiso serio para resarcir el daño a los ecosistemas y a las comunidades cercanas a estos proyectos. Por ello, es necesario blindar nuestra legislación para garantizar una minería más justa, equitativa, responsable y transparente. En ese sentido, he identificado tres problemas urgentes que deben ser atendidos. En primer lugar, el de las concesiones mineras, que actualmente se otorgan hasta por 100 años y pueden heredarse o venderse conforme a la legislación actual. La larga duración hace que exista un mercado de concesiones, donde privados están vendiendo la propiedad de la nación. Es necesario reducir la duración y erradicar la transmisión de concesiones. Como segundo punto, identifico que la actual ley minera no se considera el cuidado al medio ambiente ni las consecuencias que puedan detonar los proyectos mineros en las comunidades al momento de otorgar concesiones. Es necesario que se establezcan y se cumplan planes de mitigación y de recuperación durante y una vez concluidas las actividades de exploración o explotación. Así como considerar las medidas preventivas y de seguridad interna y externa de las minas para realizar la actividad con responsabilidad social. Y el tercer problema es que la legislación mexicana vigente es débil en materia de la seguridad de las y los trabajadores de la industria minera. Durante las últimas décadas se han presentado más de 3 mil lamentables fallecimientos de compañeros mineros. En sí misma, la actividad es considerada como una de las más altos riesgos. Si a eso nosotros añadimos el descuido legislativo en este ámbito, el resultado es la imposibilidad de garantizar una seguridad y salud permanente a los trabajadores. En suma, no contamos con los insuficientes instrumentos para asegurar estos vitales derechos. En consecuencia, he trabajado en una propuesta de reforma integral a la ley minera que incluye los problemas antes mencionados y diversos puntos en los que he coincidido con mis compañeras y compañeros senadores de la República. En esa línea, respetuosamente, me dirijo usted, secretaria, para preguntarle si considera que existen coincidencias entre el Ejecutivo, que en este caso usted representa desde su cargo como secretaria de Economía y el Legislativo sobre la necesidad y urgencia de la reestructuración normativa y las reformas necesarias que requiere la minería en México. Y mi segundo tema sería preguntarle nada más sobre su opinión sobre la situación que prevalece en nuestro país, de los salarios que han mejorado sin duda notablemente, hay mucho más por lograr, la inflación actual y la esperada y cómo establecer una política económica equilibrada y de crecimiento entre ambos factores para que se mantenga la justicia y el bienestar económico. Es cuanto. Muchas gracias. Muchas gracias.